Yeah 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 Ah, DJ Tengo más salud cuando estornudo que cuando lo enrollo Me vuelvo un HP con Tachese de mi cogollo Pero Jesús está más clavado que yo en el vicio Aquí hasta el osito Charmín agarra el rollo Ando especial como vos y se arruga la nave El cartón de ping pong se arruina pero no es tan grave En avión no derribo torres menos la de Babel El colmillo no será sable pero hincharta favorable Mantengo mis mejores piezas en papel quemado Con mi Pluto en Plutón y un platón debajo en otro lado Deduzco tu dialecto con el probar de tus trompas Te debo los dedos muñecas que ocupo en estrofas Van a explotar todos mis sesos dentro de tu boca Y en todos tus fluidos quiero nadar como Sohan Quiero nadar como Sohan Tomando noche con seres nocturnos Le estoy coqueteando a la muerte esperando mi turno Con mi rap llego hasta Saturno aunque no deje ingresos Sentado fumando en mi barrio escucho snifo un hueso Con la sonrisa del guasón sus perros tras el hueso Yo lo ojo que todo lo ve claro entre el humo espeso Crecimos viendo la movida no nos hables de eso Voy con ojos hasta en la espalda pa' no acabar preso Yo si tropiezo caigo ileso Quiero pesos no tus besos Supero tu Picasso sin papel vuelo mis sesos Adicto a los excesos ya tiene el sexo Protegane que rompo el beat mi shit está en ascensor Como dos copas chocando Ahora estoy frente al micro la tinta la derramo Para escribir mis ritmos Claro que soy amargo nací para esto mismo Sus quejas yo las noto vamos pa' donde mismo El flaco sigue metido fumando hierba Inhalando sustancias que te envenenan Si no le gusta la pelea pa' que me tienta Rifa zona baja 221 entiendan No nos mezcles con puñetas que tiran la feca Conectamos con los locos que lo hacen real Rifa zona baja 221 entiendan Rifa zona baja 221 entiendan Requesis entre rimas impartiendo en la banqueta Ando en busca del dinero la fama me vale verga Ritmo explícito exportado directo en auriculares Controlando en el guero con drogas audiovisuales Rimas reales retumbando represento Guanajuato La vida vale nada y lo recalco a cada rato Rap reparto parto madres y desmadro instrumentales Armando la conecta condomers Si usted ya sabe como corre el agua Así que al tiro traidores y levas Hasta pareciera que nací con una libreta Y una pluma que me sirve pa' contarte realidades Sabes tremos la merca que retumba por las calles perros Rifo por cada kila, rifo por cada hons Rifando estoy aquí, rifo por ser quien soy La zona baja si vamos lográndolo Tuvo que ser así, vivo deseándolo Putos fumigones, caminando por la yeca Polvito pica pica, pon en tu cara tu achueca Precisas son mis barras, no hay mensajes en mis letras Secas como la boca pero el estilo pesa Fuck to show man Esto no es pa' barbies Esto es para cabrones mercenarios en mi army No pienses que estoy sentado esperando que llegue a mi Yo voy como el felino mas hambriento del safari A veces se que es cierto el amor ya no esta en mi No me deprimo en vieja, sigo el juego y les do el fin Dicen que soy culero y solo estoy en mi alucin Dicen que soy culero y si lo solo pienso en mi Man, man, man Man, man, man No me deprimo en tu cara